Todo es cuidarte y plantearte un objetivo, intentar llegar al 100%. A veces llegas y te juega una mala pasada la cabeza, porque también la cabeza es súper importante, y otras veces te sale el día redondo y te sales del mapa, porque todos los astros van a tu favor. Yo estuve entrenando con Antonio Postigo como 13 años o así, y iba a los campeonatos, a las olimpiadas, y bueno, estaba ahí entre las mejores y tal, y a veces me venía pensando que iba a ser la leche, y bueno, pues no hacía tan buen resultado, pero bueno, siempre con ganas de continuar. Pero bueno, llegó un momento que decía, bueno, tiro la toalla, porque es que ya tantos años, porque también, el estar tantos años, yo siempre he estado en los grandes campeonatos, y entonces pues también te quemas un poco de cabeza, y entonces pues dices, madre mía, no voy a poder seguir así, tiras un poco la toalla y tal, y la vuelves a coger gracias a tus compañeros. Después, a nivel personal, pues he tenido también una serie de mejoras estos últimos tiempos, que me han hecho estar más a gusto conmigo mismo, y que me han hecho tener más confianza. Creo que aparte de la mejora fisiológica en un atleta, en un deportista, es muy importante el estado emocional. Creo que el estado emocional es fundamental, y eso te ayuda a tener mucha más motivación. La motivación es fundamental, la motivación es lo que nos mueve hacia cualquier tipo de cosa, y en caso de un deportista de élite, hacia el éxito. En mi caso ha sido clave, también, toda esa serie de fracasos, entre comillas, estos dos últimos años de Berlín y de Pekín, me han hecho tener más ganas. A lo mejor a otra persona le hubiera hundido, pero bueno, en mi caso fue al revés. Yo tenía muchas ganas, tenía ganas de Barcelona, tenía hambre de Barcelona, y en mi cabeza solamente estaba eso. Me hizo cambiar muchas cosas a nivel de entrenamiento. No hice pista cubierta, que es lo que había hecho en los últimos años, y llegué a hacer hasta nueve semanas de entre 180 y 195 kilómetros semanales. Eso, bueno, se mal te puede decir que es bastante fuerte, ¿no? Porque él también está acostumbrado a ese tipo de kilometrajes. Y lo que choca es que un mediofondista que ha hecho 1,44 este año, como yo... No somos ni máquinas, ni somos unas personas súper dotadas, ni mucho menos. Tenemos unas cualidades, eso es obvio, para el deporte. Pero lo que tenemos siempre en común todos es quizás una constancia, una tenacidad y una disciplina que es lo que nos hace estar ahí. Como bien dice Arturo, muchas veces, y yo estoy convencido de ello, se aprende más de los fracasos, de los errores, de las cosas que te salen mal. Si tomas nota de eso y aprendes, te hace más fuerte y te hace ir superando ese obstáculo, ir mejorando en la vida y en el deporte, por supuesto. Entonces yo quiero quitarnos un poco de importancia a nosotros y dársela también al entorno. En mi caso me siento un privilegiado, tanto a nivel familiar como de mi entrenador. Entonces tenemos compromiso, para mí sueño, compromiso, voluntad, disciplina, perseverancia. Y esto viene a irlo de que no siempre se ganan. Ya os digo que se ganan más o menos que más. ¿Y qué pasa cuando caes y no te ha salido bien? ¿Qué tienes que hacer? Pues analizar, oye, ¿por qué ha salido esto mal? Pues ha salido mal por esto y por esto otro. Te levantas, vuelves a fijarte en el objetivo y empiezas a entrenar a hacer lo mismo que has estado haciendo anteriormente y modificando las cosas que han podido fallar para intentar llegar al siguiente objetivo en las mejores condiciones. Cuando lo has hecho bien, igual hay que hacer un análisis, evaluar por qué ha salido todo bien, para que eso se pueda volver a repetir en el tiempo. Con lo cual hay que perseverar muchísimo. Y por otro lado hay que tener confianza, confianza en lo mismo. O sea, alguien que no se ve ganador, yo siempre me veo ganador de los Juegos en China. Mi sueño también es que ha sido un poco heavy, un poco demasiado, porque yo desde pequeño mi sueño era poner una mundial camisa, esa roja no de la selección. Y en China, los Juegos Olímpicos, mi sueño era quedar campeón olímpico. Me decía todo el mundo, estás zumbado, yo ya lo sé, pero es mi sueño, es mío. Cada uno tiene su propio sueño y el mío es quedar campeón olímpico. Sino en una mesa redonda en la que hemos venido a hablar. No, espera, yo te contesto si me dices de qué hemos estado hablando cada uno. Yo te contesto a tu pregunta si me dices de qué hemos estado hablando. ¿Cuál ha sido mi posición? El tema que he hablado. El esfuerzo del sacrificio... No, yo te iba a contestar si tú me hubieras dicho qué he dicho yo, en el caso que hemos estado hablando. Me parece un poquito también que te vaya a dar... Tengo una explicación de hoy. Llevamos una hora aquí. A Marilu nos ha hablado un poquito a poquito. Y no os ha hecho ni caso. A mí me parece muy bien que aún está aquí y es libre de escucharnos y decir lo que quiera. Entonces, yo te he dicho amablemente que si me respondías a algo, veo que no. Pues entonces tampoco. Aquí hemos venido a hablar de éxito y yo, esto es un foro de gente que le gusta y ama deporte. A mí si me haces una pregunta un poco interesante, de esa he contestado en términos de estos cuatro o cinco días. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.